Peritos médicos de la Procuraduría de Justicia determinaron que la muerte de la niña Annalilia Fernández Tuñón, ocurrida el lunes, se debió a una broncoaspiración y ahora se investiga la probable omisión de trabajadores de la estancia infantil número 22 del Issste. En las indagatorias que encabeza un agente del Ministerio Público y Policías, se trata de establecer si existió descuido hacia la niña. Varios trabajadores de la estancia infantil ubicada en la calle de Proletariado Mexicano número 100, en el Infonavit 1 de mayo, ya fueron requeridos para declarar en torno al caso. Lilia Fernández concluyó los trámites de identificación de su hijita. El proceso de la investigación a cargo de la Procuraduría de Justicia del Estado llevará algunos días y de existir responsables, el Ministerio Público solicitará las correspondientes órdenes de aprehensión. Con información de MBM Televisión.